¿Qué pasa con la inmigración y la explotación? Yo creo que tenemos una tarea común entre los gobiernos, la iglesia, la sociedad civil, de dar una respuesta juntos a este problema, a este fenómeno mejor, que es la dignidad, respetar la dignidad y luchar por la ciudadanía universal. La pastoral mantiene la casa del inmigrante, que brinda alimentación, documentos y busca trabajo a los ilegales. Es un refugio para aquellos que se sienten excluídos en un país extranjero. La casa se constituye un espacio de apoyo, una base para él. Él es ahí en busca de esa realización. La casa tiene esa dimensión de solidaridad inmediata para aquel inmigrante que llega y que está en condiciones de riesgo social y al borde de la exclusión. En Brasil, los nuevos grupos de inmigrantes se constituyen principalmente por bolivianos, peruanos y africanos. Esta inmigrante peruana dice sentirse perseguida. El miedo más grande que nosotros pasamos es eso, es sentirnos solos, sin ayuda, pensar que tenemos que luchar por nosotros mismos y salir adelante. Y cada día que pasa, cada día que nos levantamos es una lucha frecuente, de saber qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, porque no siempre el lugar es fijo, ya que por la misma política que existe aquí, uno siempre se siente así perseguido, porque no puede desarrollarse como a sí mismo. El gobierno brasileño ya hizo promesas de reformar el Estatuto de los Estranjeros de 1980 y diversas sugerencias han sido presentadas, pero hasta el momento pocas fuerzas han cambiado el Estatuto de Fieres y la Constitución de 1988 en muchos puntos que prevé derechos iguales para todos. Gracias. 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 Gracias.